Les quería mostrar, estos son los zapatos que tengo, que acá salen 3500, yo los compré hace dos años en Montevideo, o sea, esta es una galería, digamos, una galería, yo vine acá porque tengo que alimentarme porque me voy a caer, mirá, a esto sale, esto es argentino, o sea, hay que dividirlo entre 6, tenemos que ir al baño, recargarla, sube, sube, y comer algo, Gengis, necesito el baño, baño para allá, mirá, esto sale de 715 dividido 6, ¿no? Este, y acá, ¿dónde? Hay Habana, bueno, les voy a mostrar el tema de los subtes, pero tenemos que ir con la tarjeta, pero no, o sea, hay varios lugares así, acá estoy en 11, este, y acá recargué la tarjeta, y acá todos mis compañeros de viaje se fueron para diferentes partes del 11, y yo fui a otros mundos, allá está en el subte, pero está, no voy a pasar porque si no gasto plata en la sube, voy a llegar al obelisco todavía, estación 11, esto es como, pila de gente acá, es como tema, Marías, voy a ir al baño, me compro algo para comer, superpancho, que salen 230 cada pancho, que se divide entre 6, o una pizza 150 pesos, pero se divide entre 6, así que, ¿para qué voy haciendo? ¿voy para abajo? No, no, ahora voy al baño. No, 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 no